Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 28 de abril, conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. El arzobispo emérito de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, falleció a la edad de 89 años, informó la arquidiócesis de San Salvador. Según allegados, el religioso falleció por complicaciones de Alzheimer, enfermedad que enfrentaba desde 2012. Lacalle, originario de España, viajó a El Salvador en 1962 y consiguió la nacionalidad salvadoreña, convirtiéndose en obispo y sexto arzobispo de San Salvador entre 1995 y 2007, año en que renunció a su cargo tras haber cumplido 75 años de vida. No es un adiós, porque aquí me quedo, en esta que es mi tierra. Mi corazón está aquí, ayudaré en una parroquia haciendo lo que hacemos los sacerdotes. A 2.5 millones de dólares asciende el gasto que han hecho las familias de los más de 19 mil capturados durante el estado de excepción, según una proyección de la Asociación Azul Originario. En promedio, cada familia gasta 135 dólares en alimentación e implementos de higiene, sin contar servicios de asesoría legal mientras sus seres queridos están recluidos en Bartolina, expuso V. Romero, investigador social de Azul Originario. Hasta la fecha, las cifras del gobierno registran más de 19 mil 700 personas capturadas y señaladas de pertenecer a pandillas. La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador informó la cancelación de la convocatoria para la marcha del próximo 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Tuvimos que reunirnos de emergencia anoche con la Comisión Política de Agepin para hacer un planteamiento y un análisis de cara a lo que es, del domingo para acá, la aprobación de la continuidad de la ley de excepción. En ese sentido, decidimos hacer un foro. Dentro del foro vamos a plantear nuestras demandas. Quedan invitados, compañeros, a nivel nacional que siempre se van a trasladar hacia San Salvador. Las solicitudes de salvadoreños que buscan asilo en Guatemala han incrementado desde el 27 de marzo, cuando inició la implementación del estado de excepción, informó el Instituto Guatemalteco de Migración. En total son 26 salvadoreños los que han expuesto como causas principales las extorsiones, amenazas de pandillas y violencia intrafamiliar. La institución guatemalteca también detalló que mediante el refuerzo fronterizo para detener posibles criminales que huyen de la justicia, se ha logrado expulsar a 102 salvadoreños por ingresar y permanecer de manera irregular. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información.